Pablo Viana, a mí la verdad que tuvieron un relojito. Sí, la verdad que creo que todo el equipo anduvo bien. Sabíamos que iba a ser un equipo duro, que estaba tratando de pelear en lo bajo del promedio, pero bueno, lo importante era ganar y se ganó, ¿no? La guerra, bueno, sobre la hora, ese gol de Carper, que puso un poquito de intranquilidad. Sí, pero bueno, lo que queríamos nosotros es ganar, se ganó, y bueno, ahora ya estamos más tranquilos y pensar en el fin de semana que viene, ¿no? Una semana entera para descansar y para planear mejor el partido. Sí, creo que sí, creo que lo fundamental hoy es ir y disfrutar en familia, y bueno, después del martes volver y estar tranquilo, trabajar la semana después. Gracias, Kiyu, por pasar por los mirófonos de FEMIATO. No, gracias a usted y saludos a todos.